Música Hermanos y hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero. En este subprograma, La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido en la filiación divina. Hermanos y hermanas, nuestro último programa del año 2023, sábado 30 de diciembre. Los domingos saben que no tenemos nuestro programa. Sí, de lunes a sábado, último programa de este año. Que ya concluye mañana, 31 de diciembre, domingo. El hermoso fin de semana, sábado, domingo, lunes. Vivámoslo intensamente en la paz, en la alegría, en el gozo, en el entusiasmo, celebrando la natividad. El nacimiento de la paz, de la sabiduría, del amor. Que la paz toma naturaleza humana, el amor, naturaleza humana. El verbo de Dios, naturaleza humana, se hace uno de nosotros. Hermanos y hermanas, saben ustedes la importancia que damos al tiempo. Último programa del 2023. Damos gracias a Dios por este año que nos ha concebido. Gracias por el don de la vida. Y que nos permita seguir creciendo. En la dimensión del espacio y del tiempo. Toda vida tiene un inicio y un final. También nosotros, hermanos y hermanas, tendremos un final. Y por eso, vivir intensamente el hoy. No sabemos cuándo será ese final. No sabemos el día, no sabemos la hora, el lugar. Por tanto, estemos preparados, como nos dice Jesús, para cuando llegue ese último día. Como el día de hoy, último día de este programa La Biblia Ilumina Tu Vida del 2023. Ya el próximo será el primer día, el lunes del 2024. En los anales del tiempo, hermanos y hermanas, ningún día se repite. Este día de hoy, 30 de diciembre, jamás se va a repetir en los anales de la historia. 30 de diciembre del 2023. El próximo 30 de diciembre será del 2024. Vivamos intensamente el hoy. La novedad de cada día. El encanto de cada día. Saquémosle el máximo provecho a cada momento. Vivamos cada instante, como si fuese el último. Pero vivámoslo intensamente. Para cuando llegue el último día. Escuchemos, hermanos y hermanas, esa palabra escatológica. Vení a mí, bendito de mi Padre. Entra al gozo de tu Señor. No hay tiempo para perder el tiempo. Démonos prisa y aceleremos la historia. Agradecerles, hermanos y hermanas, a todos ustedes, por habernos acompañado durante todo este año, 2023. Gracias por sus oraciones. Gracias por orar siempre por nosotros. Y sigamos, 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 hermanos y hermanas, construyendo la historia. Tenemos un gran reto en República Dominicana, la adoración perpetua, el reto del santo cenáculo en todas las capillas, parroquias. Que se proclame este siglo, el siglo de la Virgen de la Altagracia. Necesitamos el reto, hermanos y hermanas, de santidad canónica en este siglo XXI. Hombres y mujeres, declarados santos y santas por el Papa. Tenemos una prisa, hermanos y hermanas. Este siglo es el siglo nuestro. Así lo creemos. En los anales de la eternidad, el siglo XXI está escrito como el siglo de República Dominicana. Creámoslo y vivámoslo. Vamos a dar un gran salto cualitativo. Sobre todo en la santidad, en la iglesia, pero también en la educación, en la salud, en la repartición de los bienes. Que haya equidad, que el desarrollo llegue a todos y a todas, hermanos y hermanas. Que esa pobreza material, hiriente, hiriente que tenemos en la República Dominicana, que eso desaparezca. Que eso desaparezca, hermanos y hermanas. Hombres y mujeres viviendo en lugares, choza, como si fuesen animales. Hay que trabajar para darnos un espacio mejor. Que desaparezca la violencia. Garantizar a la salud. Educación de calidad. Hermanos y hermanas, trabajar para conservar, proteger la madre tierra. No hacerle más daño. Proteger entre las montañas, nuestros ríos, nuestros bosques. Y un no categórico, hermanos y hermanas, un no categórico, absoluto, a la destrucción de las montañas, buscando oro, metales. La cantidad de agua que necesite, hermanos y hermanas, sacar un poquito de oro. No es posible, como para satisfacer la vanidad, la vanidad de los ricos, de los poderosos. Tengamos nosotros que destruir, destruir ríos, arroyos, lagunas. Hasta donde llega la sin razón de la razón. Entonces, hermanos y hermanas, proteger nuestra madre tierra, conservar lo que nos han dejado y no permitir que lo sigan destruyendo. Conservar lo que nos han dejado, los bosques, los ríos, y no permitir que por satisfacer la vanidad de los poderosos, destruyamos los bosques, los ríos y tantas especies sobre la faz del planeta. Por satisfacer en nombre de un progreso que no es progreso. que el progreso destruir la madre tierra, hacer de la tierra un desierto. Aprendamos a convivir, hermanos y hermanas, con la madre tierra. Bien, hermanos y hermanas, tenemos un evangelio hermosísimo hoy en nuestro último programa. sábado 30 de diciembre. Se trata de Ana, aquella mujer santa que quedó viuda muy temprana edad y dedicó toda su vida a servirle al Señor. Como dice hermosamente Lucas, verso 37 del capítulo 2, no se apartaba del templo sirviendo a Dios noche y día en ayunos y oraciones. Qué hermoso, la consagración total a Dios. Y tengo una buena noticia para las mujeres, aquellas mujeres que se han casado, que se han divorciado, que están viudas o bien que nunca se han casado y quieran vivir en comunidad. Quieran vivir en comunidad dedicada a la oración y al ayuno, a la evangelización, a promover la adoración perpetua, el rezo del santo cenáculo. Se está formando una comunidad en el sur, en Asua. Ya hay una hermana, la hermana Juana, que vive allí en el sur y está esperando a estas mujeres que quieran compartir este estilo de vida. No es una comunidad religiosa, no, no hacen. Aunque viven en pobreza, obediencia y castidad, pero son mujeres con hijos, aunque ya los hijos están grandes, pero a veces tienen que salir, cuidar a un nieto. Entonces también que tengan esta flexibilidad que muchas veces no tenemos los religiosos, ¿verdad? Repito, una comunidad religiosa son un grupo de mujeres, seglares, que sí asumen un estilo de vida religiosa. ¿Por qué? Viven en pobreza, no piensan en volverse a casar, ya viven en castidad y en obediencia, pero no hacen voto público, nada de eso. Y lo fundamental es buscar la santidad, buscar la santidad viviendo en comunidad. Entonces, si hay algunas mujeres que ustedes conozcan, alguna televidente, que sienten este deseo de santidad y vivir en comunidad, hay un espacio en Asua, en el sur, allí está la hermana Juana, que tiene una historia muy hermosa, allá primero fue religiosa, salió, se casó, engendró tres hijos, vino el divorcio y ahora está allá en Asua, viviendo ahí y esperando algunas hermanas que quieran unirse, buscando la santidad en comunidad, oración y ayuno, como Ana, evangelizando y claro, promoviendo la adoración perpetua, el jerezo del santo cenáculo y viviendo nuestra espiritualidad de la filiación divina. Se llaman hermanas franciscanas del Inmaculado Corazón de María. Hermanas franciscanas del Inmaculado Corazón de María. Hermanas franciscanas del Inmaculado Corazón de María. Intuye en mi corazón como que alguna también, creo que el hermano Diácono, ¿verdad? Una televidente que está ahí ya entusiasmada para pertenecer a esta comunidad. Hermanas franciscanas del Inmaculado Corazón de María, cualquier información que gusten, me dejan su número aquí en Televida y llamaré para ponerle en contacto con la hermana Juana. Bien, lean el texto, hermanos y hermanas, de Lucas 2, del 36 al 40. Termina el texto con la vida oculta de Jesús en Nazaret. Y el verso 40, el niño crecía y se fortalecía llenándose de sabiduría y de gracia de Dios. Y la gracia de Dios estaba sobre él. El niño crecía y se fortalecía llenándose de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. ¡Qué hermoso! ¿Cómo nos recordar aquí el saludo del ángel Gabriel a María? Llena de gracia. María llena de gracia. Su niño Jesús llena de gracia. Y San José también lleno de gracia. Y sabemos, hermanos y hermanas, que la gracia es el Espíritu de Dios que habita en nosotros. Hermoso sábado, hermanos y hermanas, hagamos nuestro compromiso de la adoración perpetua. Hermoso sábado, hermanos y hermanas, hagamos el compromiso del cenáculo. Hermoso sábado, hermanos y hermanas, vivámoslo en acción de gracias permanente, porque Dios Padre nos ha enviado a su Hijo amado para darnos la vida, la salvación, la paz, la libertad y darnos nuestra condición de hijos e hijas de Dios. Adorémosle presente en la hostia consagrada. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría santísima virgen de la alta gracia protectora del pueblo dominicano intercede por nosotros maría santísima nuestra señora de las mercedes patrona del pueblo dominicano ruega por nosotros amado eterno y adorado jesús hijo del dios vivo te suplicamos por la intercesión de maría santísima de san josé que tú pongas en cada televidente en cada miembro de su familia el vino que tú sabes hace falta tú que vives y leñas por los siglos de los siglos amén jesús en ti confío 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 Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, salvador y redentor nuestro, bendice el planeta tierra y bendice a cada ser humano que lo habita. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo. Amado, eterno y adorado Jesús. 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 Gracias por ver el video.